y dije buenos días y Cristina calla Cristina seguir compartiendo estos momentos lindos juntos, Team Lodo 2 de tierra, 2 de agua, así que mis amores si se puede, telemundo.com el día de hoy en la casa de los famosos, como sabes Alana y los demás tenían un desayuno directamente saliendo de los vestidores bueno, la jefa los ha recorrido directamente se fueron a lo que es el patio como puedes ver y bueno, de estar ahí simplemente entre todos llevaron las cosas por lo cual Alana comentó que en la primer semana cuando evidentemente apenas iban conociéndose, ella se despertó muy feliz y dijo buenos días y Cristina le dijo cállate tía y fue ok y ya desde ahí ya no decía buenos días en la habitación como tal sino simplemente salía para saludar a todos y hablar con la cámara porque a Cristina si le molestó sus buenos días en la primera semana además de esto Maripi le dijo jefa a la mañana nos ponga la primer canción que nos pusieron en la primera semana en una canción más movidita y bueno como sabes ya el chaca chaca es un bucle infinito dentro de la casa de los famosos además de esto piden votos para cada uno de ellos y además si vimos como otra vez Lupillo estaba tocando el tema de la mantequilla evidentemente para provocar porque le dijo Lupillo a Lesca tú comiste mantequilla ayer y a Lesca no debió de haber tomado la uno de ellos por lo cual Maripili mencionó usan la fe para tapar todo lo malo que hacen pero sus falsas estrategias el odio de estas personas no se tapa y menciona que tanto una es falsa como el otro se ha metido con todo con tanto odio haciendo referencia a Lupillo y a Lesca y bueno pues finalmente tomaron su desayuno como puedes ver ahí así que mencionan que ya mañana estarán libres estarán conviviendo con los participantes y con su familia sobre todo que es lo más importante bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en el próximo video